¡Gol! ¡Gol! 3, 2, 3, 2, 1, micha. 3, 2, 1, micha. ¡Más! ¿Está? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? No, está ahí. ¡Arra! 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 y y y y a en y a ah en 10-14 No, 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 19 18-14 Ok, ok 10-14 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 10-15 10-13 10-14 11-14 11-16 11-17 11-17 11-22